Y en este espacio de Aderama recibimos al doctor Gustavo Díaz, integrante del cuerpo directivo de esta asociación, para que nos hable sobre las actividades diarias del adulto mayor. Muchas gracias del programa Hablemos de Salud por este espacio para Aderama. Hoy nos toca hablar de las actividades básicas de la vida diaria del adulto mayor. Las actividades básicas de la vida diaria son aquellas que todo adulto normal hace rutinariamente. Levantarse, bañarse, vestirse, ir al baño, asearse, alimentarse. Pero estas actividades en el adulto mayor muchas veces tienen dificultades. Una parte es por deterioro de su estado físico, a veces por deterioro de su situación mental o su deterioro cognitivo. Y esto hace que sean de las cosas que los geriatras evalúan para decidir si es necesario que este adulto mayor necesite cuidados en su domicilio o, como en el caso nuestro, cuidados en un residencial. Hay que considerar la situación del adulto mayor viviendo en comunidad o viviendo solo. O si vive con su familia o si tiene cuidadoras. Pero llega un momento en que el deterioro de sus habilidades básicas requieren cuidados especiales. Y es ahí donde los residenciales entramos a tallar. Porque esa decisión, que es muy difícil para el familiar, es, desde el punto de vista médico, una situación diferente. Porque consideramos que la vida con cuidados en residencial mejoran mucho la calidad de atención de ese adulto mayor. Es ahí donde la acción de los residenciales es más importante. Porque una cuidadora va a ayudarlo a levantar, lo va a bañar, lo va a ayudar en las distintas tareas, tratando siempre de que mantenga sus habilidades, pero con la seguridad de que en todo momento ese adulto mayor está siendo realmente cuidado. La mejor opción para nosotros es un residencial para el adulto mayor en la medida de que van a estar acompañados, contenidos, y de alguna forma esa tarea que muchas veces la familia, por sus actividades diarias, no puede cumplir, y que a veces trata de suplir con cuidadoras en domicilio, en el residencial es una mejor solución. Porque además están acompañados por sus pares, pueden compartir vivencias, tareas en común con las actividades que hay en un residencial, y tener un modo de vida diferente que hace que esas actividades que no pueden cumplir rutinariamente sean olvidadas en base a la sensación de compañía.